¡HELLO! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Joukoobers. Estamos, lo dejamos en el capítulo anterior, aquí en la zona sin cañas de azúcar, y los aldeanos, y toda la pesca, y las arañas, y la de Dios. Y estoy pensando que como estoy solo, estoy solo, esta vaca, esta oveja, sobra, me voy a hacer una cama aquí, me voy a hacer una cama aquí, para evitar que sea de noche. Tengo que aprovechar que estoy solo para hacer estas tonterías, porque si no, no puedo. A ver, tengo un bloque para hacerme la mesa de crafteo, a ver que tengo el segundo monitor, de repente se me ha puesto oscuro, no sé por qué, y estoy viendo yo todo, lo que estoy grabando lo estoy viendo más oscuro. Pero en fin, a ver, vamos a ver, lo que he hecho, ha sido poner a las ovejas en un rincón, en una zona aquí, ahora me están hablando por Skype, porque de los cojones, aquí en un web... ¿Cómo coño ha salido? Venga, a ver, tengo trigo, no tengo trigo. Bueno, tengo aquí unas cuantas, como veis, entonces yo cojo, vengo, hago así, así, me tiro, y me marcho. Tal como vine, tal como vine, me fui. Y vuelven a comer y todo esto, y tengo bastante, bastante lana. Entonces, vamos a agenciarnos este sitio, mismamente. Coño, qué susto, tío, pensé que me iba a venir un esqueleto o algo. Vale, me cojo la mesa esta, y la plantamos aquí. Y ahora cogemos esto así, y nos hacemos... Con la lana gris, nos hacemos la cama. Y la plantamos acá. No podemos dormir porque no es de noche. Bueno, ha dejado de llover, por lo tanto, bien. Entonces, vamos a coger un poco de trigo. Tengo un poco de trigo. Tengo huesos, sí. Así que vamos a aumentar aquí... ¡Oh, patata! El trigo es este. Así, al rico trigo. Lo que estáis viendo... Ok, me he quitado el paquete de texturas, porque las puertas están bugeadas. Están bugeadas con el paquete de texturas y me generaban laca a ver que estos cabrones se abrían y cerraban. Vale, a ver, ovejita. Ven aquí, chiquitina. Ven. Ven, ven. Como te gusta, ¿eh? Ven aquí anda. Ven, ven, sube, sube. Vamos. Me caigo. La chiquitina, claro, la chiquitina puede salir. Venga. Fuera. Y fuera. Perfecto, pues. Pa' ti y pa' ti. Pa' ti y pa' ti. Y esta pa' ti. Para que crezca rápido. Venga. Madre mía, le ha crecido la cabeza. Vale. Ya estemos ahí, vamos pa' abajo. Y... Aquí. La chiquitina de momento no. Me está jodiendo que sacan por ahí, ¿eh? A ver. ¿Ha vuelto a entrar? Pues nada. Cerrado. Vale. Están ahí. Muy bien. Pues así poco a poco. Ya tenemos 28. Déjame buscar al aldeano pastor. Eres tú, tú eres 18. O sea, este es un timador de puta madre, ¿eh? Es un timador de puta madre. Yo le doy 18 de lana y él me da una esmeralda. Pero si yo le doy dos esmeraldas, me doy una de lana blanca. O sea, chato. Que te parto la cara. Tómente te doy una. Perfecto. Ya he conseguido el resto. Vamos a ver si me da nuevos... Nuevos carrasteos. Pero este cabrón, ¿por qué? Es pastor y coge trigo. ¿Será que todos los de traje marrón cogen trigo? Claro, de momento es que no me da nada nuevo. Tengo cuatro esmeraldas. Y necesito 16, que es lo que quiero yo. Para conseguir el libro este con un red fire. A ver, tú qué... Peletero. Pues no tengo piel para ti. Me das un pantalón, perdón, de esmeraldas. Pero estoy acumulando esmeraldas. Tú. 27 hojas. Y tienes eficiencia. 27 hojas. De momento no puedo conseguir las hojas. Puedo conseguirte libros, todos los que quieras. Tú. Pastor 19. Tú eres más... Más avaro. A ver, tú. Pastor 17. Este me viene mejor. 17. Vale. A ver. A ver qué vamos a hacer contigo. A ver. Hijo mío. Hijo puta que es. Venga para allí. Me está... Me está queriendo joder, ¿eh? A ver. 19. Tú no eres. Tú, ¿qué haces? ¿Qué es de tu vida? Eficiencia. Vale. Este es el bueno. Creo que este que está aquí dentro... Que ya no está. Se lo han llevado. Vamos a revisar esto. Porque si no está... Eso es que vosotros os habéis chivao. Y Manu o Trollino se lo han llevado. Pues me jodería un montón. Porque yo no he dicho nada a nadie. Solamente lo sabíais vosotros y yo. Solamente, ¿eh? Y si no sois capaces de mantener la puta boca cerrada... Pues no hacemos chorradas de estas, ¿eh? No hacemos tonterías. No hacemos tonterías. Joder. Que no... Que no está, ¿no? Tú simplemente me das eficiencia. Eficiencia. Te quiero que no. Que no, que no. Que no está. Que estaba aquí y no está. Estaba aquí y ya no está. Se lo han llevado. Se lo han llevado. Si es que... Es que, tío. Si es que esto es una puta mierda, tío. En serio, tío. De verdad. Es que... Es que... Es que qué asco me da a mí esto. Qué puto asco me da a mí esta situación. O sea... Es que os lo digo en serio, ¿eh? Mandaba a tomar por culo a la serie, ¿eh? Mandaba a tomar por culo a la serie. No por el hecho de que se lo hayan llevado. Sino por el hecho de que os hayáis chivado. Nos habéis chivado, vamos. Con vuestra puta miseria, tío. Pues nada. Pues nada. Pues hemos perdido dos capítulos y medio. Porque el capítulo anterior que he perdido aquí ya no vale para nada. Ese ya no lo vamos a recuperar. Y lo que llevo grabado hasta ahora... Pues nada. También lo perderemos. ¿Cuántos tengo? 21. Vamos a por lo menos... 17. 5. Por lo menos me llevo eficiencia, tío. Por lo menos me voy a llevar el de eficiencia. Tú... ¿Qué es de tu vida? Sacerdote. Oro. Y este que... Yo lo encerré por algún motivo. También se han llevado el que... Ah. Han movido el bloque, ¿eh? Perdón. Y rompibilidad. Y rompibilidad. Pues no sé yo qué... Qué llevarme. Y rompibilidad... Una caña puede ser bien. Pero es que... Repair era muchísimo mejor. Bueno. A ver. Me voy a llevar todas las cañas, tío. Me voy a llevar todas las cañas. Ahora que están empezando a crecer, tío. Una cosa épica que podíamos hacer. Vosotros mismos la habéis jodido. Vosotros mismos la habéis jodido. Por vuestro niño ratismo. Porque el ir a decir a Trollino o a Manu... Eh... Que... Estoy por aquí... Es solo del niño ratismo. O sea, no tiene otra. Espérate porque ya se había jodido. Vale, está ahí. Ya solo falta que me rompan el portal. A ver cómo coño vuelvo. Vale. Estoy bastante cabreado, eh. Estoy bastante cabreado. A ver. Cañas de azúcar. Si conseguimos 15. Creo que ni me llega, tío. Ni me llega. Me debería que las voy a llevar ahora. No necesito sacar beneficio de estar aquí. Aunque sea una mierda de beneficio. Pero algo tengo que sacar en limpio. Así. Vale. Vamos a ver. Esto ahora mismo solamente tengo un vendedor, tío. ¿Qué es este? 27. Y tengo 5. Nada. No puede ser nada. Es que mira, los mataba a todos, eh. Los mataba a todos de la rabia que tengo ahora mismo. Me vuelvo a casa, tío. Me vuelvo a casa a seguir haciendo las mierditas que se pueden hacer por mi zona. Porque si intento hacer algo un poco más grande, me jodéis. Me jodéis. Es lo que queréis. Es lo que queréis. Es lo que estáis buscando. Ya... Tío, ya. 11 minutos. O sea, tengo ya ganas de acabar el capítulo. ¿Sabéis? Tengo ganas de acabar el capítulo y no volver a tocar el... El... Yucubers en 2-3 días. O sea, toda la motivación que tenía... Se ha jodido en 5 minutos. Cago en Dios. Cago en Dios, tío. Es que no se puede hacer nada. Es súper injusto, tío. Si no tengo pico de hierro, no tengo, ¿no? Es súper injusto, tío. Es una puta mierda. Ahora, espérate que igual me estoy equivocando el camino, ¿eh? Yo me estoy equivocando el camino. Y no es por aquí. Pues no va a perder mucho tiempo. Me pego una suicidada guapa, ¿eh? Voy a tomar por el culo. No anda con tonterías ya llegadas a estas alturas de partida. Pues ya no sé qué va a ser en este capítulo, tío. Yo ya tenía pensado hacer unas cosas que hacer en esa aldea para conseguir las esmeraldas. Pero es que ya no hay motivo justificado para quedarme. Ya no hay motivo. Ya no hay puto motivo, tío. No hay puto motivo para quedarme. Antes merecía la pena. Joder. Un libro de irrompibilidad. Joder. De irrompibilidad no. De repare. Repair. O sea, fijaros. O sea, tenía tantos niveles en LocuraCraft que me encanté por igual 300 o 400 niveles. Y repare no me apareció nunca. Y lo tiene un aldeano. Justo aparezco yo. Y al siguiente capítulo desaparece. No sé qué queréis que os diga. Pero ahora me estoy bastante cabreado. No es un cabreado de pegar gritos ni golpes ni nada. Pero estoy... No cabreado. La palabra no sería cabreado. Sería defraudado. ¿Sabéis? Pues yo sé que Trollino y Manu, porque lo sé, no han visto el vídeo, porque sé que están hasta arriba de trabajo. Porque lo sé. No tienen tiempo para ver todos los vídeos. Lo sé. Y mucho menos se van a poner a ver el mío. O sea, esto ha sido que alguien que ha visto mi vídeo ha ido corriendo a darle el chivatazo. Con la intención de... De no sé. De que... De que digan... ¡Ay! Me han dicho que gracias. Dios, tío. O sea, que ganas de joder tenéis. Y que poco amor propio y autoestima os merecéis. Es que verdad, es que mira, me quedaba... Que me quedaba más o menos. Me quedaban unos 15 minutos de gameplay. Me quedaba los 15 minutos de gameplay callao. Os lo juro, eh. Sin decir una puta palabra. Que consigo 50 de in-life. Por 50 de in-life. O sea... Pues vale. Pero es que... Es que... Es que... Es que... La jodida que me habéis hecho... No... No os merece más. Y la puta es que por uno os pagáis todos, eh. Porque yo no puedo saber quién coño ha sido. No puedo saber quién coño ha sido. Que... Y quién no... Y quién no ha sido. ¿Sabéis? Y como el cabreo es genérico... Pues al final acabaréis jodiéndoos todos. Así para la próxima... Aprenderéis a tener vuestra puta boquita callada. Y dejar que la gente... Haga su partido tranquilamente. A veces se me olvida... A veces se me olvida que parece que estoy... Que estoy... Que estoy grabando para bebés a veces. A veces pienso que... Mejor no sigo hablando, tío. Porque es que me están... Me están en... Buah. Me están entrando unos calores. Me está entrando una mala hostia. Están entrando una mala hostia, tío. Que es que... Es que mirad. Es que si digo... Si el esqueleto ese que está por ahí me mata... Se acaba el capítulo de hoy, eh. Si de aquí a casa muero... Se acaba el capítulo de hoy. No busco ni mis cosas. Se acaba el capítulo de hoy... Y seguramente... Espérate que al final muero de verdad, eh. Vale. El esqueleto ahí... Que no falla ni una. Joder, tío. Por eso prefiero hacer series single player. La verdad. Porque ocurren cosas que yo controlo. O cosas que... Que puede estar... O sea, estos me joden. Pero... No me las podéis liar. ¿Sabéis? Hay mucha gente que entra solo con la intención de... De liármela. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente hay que ver todos los vídeos. Y ver que en vídeos que son normales. Que no estoy hablando ni nada raro ni nada de esto. Todos, todos, todos tienen algún dislike. ¿Sabéis? Es en plan de... De que tengo gente. O sea, me han bloqueado... Me han... Me han baneado de Twitch. Por gentuza de esa, eh. Que no quería que yo hiciese directos. Y se han creado multicuentas y empezaron a... Porque fue en un día, eh. O sea, las denuncias... Todas las denuncias llegaron en un día. En un día, en un plazo de tiempo exacto. O sea, pum. O sea, lo que tarda es tú en cambiarte de una cuenta a otra. Así. Denuncia, 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 denuncia. Y como suele ser un robot... Boom. Ostión. Ostión. Es que... Le quitan las ganas a... 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 A todo, tío. Pues nada. Pues no sé qué hacer. Es que... Me quedaría aquí 20 minutos ahí. Que os jodáis. Y os coméis los 20 minutos de... De nada. Los 20 minutos de la nada. Necesito... Otro problema. Es que... No me vais a dejar en paz. Respetar... Mi puto dolor. Lo de puta. Voy a coger un poco de madera. Y ahora vais a ver lo peor de todo. Mirad dónde ha aparecido. Ah, que no va a ser barraquil. Y ahora no habrá nadie para matarme, ¿no? No, ahora no hay esqueletos ni zombies. Venga, hijos de puta. Haced vuestro puto trabajo. Tengo que relajarme, tío. Tengo que puto relajarme. Tengo que puto relajarme. Porque con que me cabré, de verdad. Es que me cargo el mundo, tío. Me cargo el mundo sin contemplaciones. Es que me ha pegado un zombie y me ha tirado por un hueco. ¿Qué coño hacía ese hueco ahí, tío? ¿Quién coño ha hecho ese puto hueco? O sea, Scottie Pippen, tres puntos, tío. O sea... ¡Buah! ¿Cuántas probabilidades había? ¿Un entre un millón? ¿De caer en un puto bloque? ¿Un entre un millón? No. O sea, la misma que te toque la lotería. Pero no, la lotería no me puede tocar. Me tiene que tocar el caerme por el coño hueco de mierda, tío. Y como estoy lejos, pues igual se jode, se despaunean las cosas, ¿eh? Tranquilamente. Porque hacer un server igual funciona rara. Aquí la temática. Ahora será lo gracioso, lo que no tendré ni cubo ni agua pa' bajar pa' abajo y recuperar las mierdas. Yo... No lo pondría en duda, ¿eh? No lo pondría en puta duda. Pues bueno, el capítulo de hoy ha sido pues esta puta mierda. Bueno, al menos tenemos... Pasemos un cubo. Algo es algo. No sé cuántos cubos llevo he hecho ya. Ahora tengo que volver a bajar para coger puta obra. Espérate que va... Bueno, vamos a coger de aquí. Este huerto no lo uso. Este huerto... Le van a tocar el huerto también, tío. Tenía que echar aquí una escalerita. Ah, como en dios, tío. Le va a llamar... Le va a llamar el capítulo este desesperación total, tío. A ver... El hueco. A ver... Espérate que es un hueco que ni se ve, ¿eh? Era por aquí. Pero ¿dónde coño caí? Me estoy flipando. Se ha cerrado mágicamente el hueco. ¿Dónde coño está el puto hueco? ¿Dónde coño está el puto hueco? No, no. Que me volverá a pegar la hostia. ¡Papá! ¡Hala! Espérate que ahora viene Ahora viene la subida Ahora viene lo guapo Madre mía Tengo un arte Tengo un arte para televisores robarte Porque lo que es para subir por esta puta mierda Se me da fatal Horrible tío, se me da fatal esta puta mierda Y creo que cada vez Subo más lento tío Van por culo tío, de verdad Que me ha mirado un puto tuerto de mierda Porque los pitos no me van a llegar Vamos a subir en plan guarro colega Vamos a subir en puto plan guarro Encima me he tirado solo por la armadura de hierro Solo me he tirado por la puta armadura de hierro Por culo tío Ahí, mira Para arriba Espérate que rompo el juego, eh No, no, si, si, si Esto está Esto está de puta madre, eh Esto está de puta madre, tío Es que mira Imaginaos que me muero por caída, eh O sea que había la probabilidad De pegarme la hostia por caída En un bloque de altura No puedo subir rápido No puedo subir rápido Porque rompo el juego Rompo el juego, tío Y es que voy a casa De, no sé De notch De notch Que no tiene nada que ver Pero la idea principal es suya Y le reviento la cara, tío Le meto por el culo el sombrerito Encima me están desapareciendo bloques, tío Esto ya es acojonante Me graban bloques A ver Espérate Que todavía cabe la posibilidad De que encuentre grava Todavía hay la posibilidad De encontrar grava Aunque yo confío en mis reflejos Me tiro, eh Me tiro e intento un wardro Un wardro No, un waterdrop De esos Tengo el cubo ahí preparado La caída es bastante amplia Así que me daría tiempo Pero a esta altura Esto es increíble, eh Esta puta mierda Es increíble Vale, mira Parece que vemos Luz esperanzadora Pero ya no puedo comer nada Al menos vamos a mirar El lado positivo Aún conservo el Lillipad Que conseguí en el capítulo anterior Y lo vamos a poner Para cumplir Al menos un objetivo Simbólico He estado dos capítulos Para conseguir Este Lillipad He estado dos capítulos Sin trabajar en el barco Por este Lillipad Me he puesto De muy mala hostia Y seguramente Habré perdido Dos años de vida De la furia Que tengo interna Por este Lillipad Así que esto es Una puta victoria simbólica Para mí Aunque yo sigo Sin saber Por dónde coño Me he caído yo A ese hueco Si por aquí No hay nada de eso Así que Vamos allí Victoria simbólica Y claro Como he estado lejos Las patatas no crecen No hay nada de eso No hay nada de eso Se cae Y no me digas Que dejan de funcionar Que me pego un tiro Como que queda feo de cojones Queda feo de cojones Vamos a hacer otra cosa Así Y todo esto Ahí Mucho mejor Mucho mejor Así que bueno gente Vamos a dejarlo hasta aquí Yo antes de irme Quiero hacerme el cofre Antes de irme Quiero hacerme el jodido cofre Con cuatro Con esto serían ocho Con esto me llega ¿No? Tres, tres, seis, siete, ocho Que son dos troncos Me llega para un cofre Pero bueno Yo aquí con mi medio corazón ¿Sabes? Ya Un momento Un momento en el que la vida Me da igual A ver Ese pequeño Abismo de esperanza Es Es una sombra En el pasado A ver Lo vamos a poner Aquí Y vamos a soltar Toda esta mierda Ahí Todo esto Quiero liberación Bien Y esta noche Me meteré A seguir con mi barquito Que necesito Madera de esa Ya A ver si Terminamos Por lo menos De marcar El esqueleto Una vez Marcado el esqueleto Ya simplemente Es poner bloques A los lados Y a partir de ahora Todos los capítulos Que van a venir A continuación Va a ser Centrándome en el barco Que son diez capítulos Solo poniendo bloque Es lo que hay Pero es que Necesito mi barco Terminado Así que lo he dicho chicos Like favoritos Dejad un comentario Si queréis Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Yookubers Adiós Y dejar de chivaros Hijos de puta ¿Dejad un comentario? ¿Dejes de puta Ayúdame Ayúdame ¿Dejes de puta